Bueno, pues el día de hoy les voy a grabar un video sobre pestañas, todo lo que yo les pueda compartir acerca de pestañas, de cómo me las aplico, qué tips utilizo, qué productos utilizo, cómo hago para que me duren una buena cantidad de veces reutilizándolas. Así que espero que este video les guste, que les sirva, que les sea de ayuda y de utilidad. Y pues sí, vamos a comenzar con el video. A mí las pestañas postizas me gustan muchísimo. Siempre me ha gustado mucho ese tema de las pestañas, entonces pues desde hace algunos meses, sobre todo el año pasado, todo el año pasado estuve utilizando pestañas postizas inclusive del diario. ¿Qué pestañas comprar? ¿Qué pestañas tienen ustedes que comprar para tener éxito? Bueno, depende mucho tanto del tipo de ojo que ustedes tengan, pero yo creo que más del resultado que ustedes quieren buscar al aplicar la pestaña. Por ejemplo, yo utilizo este tipo de pestañas que son como las más conocidas como Wispies, que son estas pestañas que de la, de esta parte de aquí del ojito, de la parte interna, son más cortas y conforme va este hacia la, hacia el final del ojo, son más largas. Esto da la visión a la, esto nos manda como el mensaje visualmente de que el ojo es más grande, de que es más alargado y que es como un tipo estilo de ojo de gato. Y esto también lo podemos conseguir con un delineador, con un delineador en negro, con esta patita del delineador como de gato. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que ustedes quieran que solo se les vea como más grande, como más redondito su ojo, pues ustedes pueden utilizar estas pestañas que lo más largo de la pestaña lo tienen en medio y las puntitas están más cortitas. Y así hay una gran infinidad de modelos de pestañas que ustedes pueden comprar. Yo les recomiendo mucho que ustedes busquen en internet, en Pinterest, imágenes de cómo se ven las pestañas puestas. Yo les recomiendo que ustedes compren las pestañas hasta que ya sepan exactamente el modelo que van a comprar. Hay una gran cantidad de marcas que venden modelos similares de pestañas, inclusive hasta con el mismo nombre, lo único que cambia es la marca. Bueno, yo les quiero decir que no es como que yo les diga, tienen que comprar solo esta marca porque esta es la única que les va a funcionar. No. Pero lo que sí se deben de dar cuenta es comprar una marca de pestañas que de preferencia tenga la línea de la pestaña transparente. ¿Por qué? Porque esto hace que se vea más natural. Cierto es que nosotros vamos a poner el pegamento, pero si nosotros utilizamos una de estas pestañas que tienen como la tira gruesa y negra y encima le ponemos el pegamento, va a ser más notoria que son pestañas postizas. Y eso es lo que no estamos buscando. Y una vez que ustedes ya tienen la pestaña postiza del modelo y de la línea transparente, entonces podríamos decir que esto va a funcionar mejor. Les recomiendo comprar pestañas estilo mink, ya que estas suelen verse en el ojo un poco más naturales. A diferencia de unas pestañas que son como muy económicas y que la verdad van a dar un aspecto muy plástico al acabado final de las pestañas y se va a notar a leguas que son pestañas postizas. Si ustedes me siguen desde hace tiempo saben perfectamente cuál es la marca de pestañas que utilizo. Yo utilizo pestañas de la marca AU Eyes porque son pestañas muy económicas, son estilo mink, o sea, bueno, más bien no son estilo mink porque esas ya son como unas pestañas más intensas como para maquillajes un poco más producidos, pero sí no son pestañas así tan plásticas, son pestañas hechas de pelo o de cabello natural. Entonces estas pestañas no se van a notar plásticas porque no están hechas de plástico y están muy bonitas. La página tiene una gran cantidad de pestañas que, bueno, yo les voy a mostrar algunos de los modelos que tengo, pero el modelo que a mí me gusta utilizar es este, que es el modelo Wispy. También tienen un modelo que es Demi Wispy, que es un poquito más corto que este que yo utilizo, pero a mí me encanta. ¿Dónde lo compro? Lo pueden conseguir en la tienda de cosméticos Zapata, en el centro de la Ciudad de México. Les voy a dejar aquí en el link la dirección en la pantalla y también en la caja de descripción del video, así como la página de Instagram de la marca de AU Eyes, donde también les pueden compartir algunas otras tiendas donde los venden. Eso depende mucho del tipo de cuidado que le des a tus pestañas. Es muy importante recordar que las pestañas postizas son muy frágiles, pueden romperse con facilidad inclusive a la hora de despegar del empaque la pestaña. Debemos de ser muy cuidadosas a la hora de despegarlas, de aplicarlas, de retirarlas del ojo, pero más a la hora de lavarlas. Es muy importante que ustedes cuiden sus pestañas, que después de que las quiten, las pongan en su estuche donde venían o en un estuche especial para pestañas, pero que las laven. ¿Cómo las pueden lavar? Yo pongo tantita agua tibia y luego del agua tibia le pongo jaboncito, las dejo remojando un poquito de tiempo y luego con un cotonete le voy quitando porque se afloje el pegamento, se afloje el rímel, todo se afloja de la pestaña y ya lo voy retirando con mucho cuidadito y posteriormente ya dejo que se sequen y las guardo en los estuches. Más o menos cuánto me duran una puesta, la verdad es que no he contado exactamente el número de veces, pero yo creo que aproximadamente un mes y medio, 45, 50 puestas, sí las puedo utilizar. Pero otra vez, es muy importante que tengan mucho cuidado y también que sean conscientes de que no va a ser el mismo resultado de la primera puesta a la última. O sea, se va deteriorando, se va perdiendo la pestaña y que si ustedes van perdiendo pelitos de la pestaña, también tengan mucho cuidado de ya no utilizarla tantas veces porque también se ve como muy falso el acabado en el ojo. Y bueno, pues con respecto al pegamento de pestañas que yo recomiendo utilizar para pegar las pestañas, ya saben que ya no recomiendo el Duo, mucha gente lo utiliza y es muy respetable, pero yo recomiendo más estos dos. El primero es de la marca Viapol y el segundo es de la marca de Gilash. Es éxito seguro el que ustedes van a tener utilizando cualquiera de estos dos. La diferencia es la marca y el precio. Este de Viapol cuesta 12 pesos y este de Gilash cuesta como 50 pesos, pero es lo mismo. Yo recomiendo que sean este tipo de pegamentos que son en negro y que sean de este tipo de delineado como de pincel de delineador. ¿Por qué? Porque es más fácil aplicarlo a la pestaña y porque si nosotros compramos el pegamento que es transparente, la verdad es que muchas veces este tipo de pegamentos secan hacia blanco. Entonces va a hacer que se note muchísimo el nacimiento de las pestañas, el pegamento. Y a diferencia de que los negros no hacen eso y estos dos pegamentos en específico permiten que si tú de repente tienes una de las esquinas despegadas de tu pestaña, hagan de cuenta que lo único que tienen que hacer es aproximarse a esa zona y como que aplastar, o sea, unir sus pestañas con la pestaña postiza y se vuelve a pegar sin ningún problema. Eso es lo que a mí más me gusta, la verdad, que yo he encontrado muy buenos resultados con estos dos pegamentos. Los dos pegamentos los he utilizado, los dos los recomiendo muchísimo. Quizá podríamos decir que es de una mejor calidad el de Yeelash, pero sinceramente yo creo que son casi lo mismo. Entonces estos son los pegamentos que yo recomiendo y duran bastante tiempo y yo creo que conforme un poquito más seco esté el pegamento funciona mejor porque tenemos que dejarlo secar en las pestañas menos tiempo, lo podemos aplicar más directamente. Ahora les voy a mostrar cuál es el procedimiento que yo hago para aplicar las pestañas postizas. Les voy a mostrar un poco de las herramientas que utilizo y vamos para allá. Es un enchinador, un rimel y también voy a estar ocupando mi pegamento que voy a utilizar el de Viapol Accessorize que ya les había mostrado en mi video de favoritos. Unas pinzitas para aplicar las pestañas o también si no tienen de estas pinzas pueden ocupar de las pinzas normales para sacar ceja y las pestañas que sean las que ustedes vayan a utilizar. Pueden ser nuevas o pueden ser, en este caso las mías ya son de reuso, ya las he utilizado varias veces, entonces pues ya aquí son las que ustedes tengan a la mano. Lo primero que voy a hacer es enchinar mis pestañas y aquí es muy importante que ustedes las enchinen para que no se vean la diferencia de las pestañas postizas y de las pestañas que son de ustedes, que suele verse constantemente mucho. Entonces yo las enchino así como L porque a mí me gusta que el resultado final de las pestañas quede bastante levantado, o sea que las pestañas queden muy muy arriba, pero si ustedes no quieren ese fin pues las pueden enchinar pues normalmente como cuando aplicamos rimel. Posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar un rimel. Ustedes van a aplicar el rimel que más les guste. Yo en este caso estoy utilizando el de Shaeri y no vamos a aplicar mucho, solamente vamos a aplicar una capa para que puedan difuminarse o puedan de alguna manera pues como que ocultarse en las pestañas postizas también, porque a veces nos queda un poquito de residuo de maquillaje, ya sea de polvo, de base de maquillaje, etc. Entonces es muy importante que apliquemos una capa pequeña y en este punto también empiezo a aplicar rimel en la parte de abajo de las pestañas porque como las pestañas de abajo no llevan pestañas postizas, tengo que hacer que se vean un poquito equilibradas, o sea que se vea la cantidad de pestañas de manera uniforme, por así decirlo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la pestaña con nuestras pinzas y vamos a aplicar el pegamento. Este yo lo aplico pues ni mucho ni muy poco, pero nos tenemos que fijar que tanto en la parte del medio como en las orillas sí haya buena cantidad de pegamento porque si no puede que se despegue de esas zonas y eso es como lo que hace que se va, sobre todo las orillas son las que se se ve más notorio. Y vamos a dejar que se seque, que se seque un poquito el pegamento para que no nos vayamos a manchar el párpado. Y si nos vamos a lo literal, a mí lo que me gusta es aplicar así las pestañas, o sea lo más levantadas que se pueda, lo más paraditas que se pueda. La colocamos, yo primero lo que hago es colocarlo de en medio y después ya voy acomodando las partes de las esquinas de la pestaña. Y vean, más o menos así sería el resultado de cómo quedan las pestañas. Y lo único que falta es que esperemos a que sequen completamente, pero sí es una súper diferencia. La verdad es que es un proceso muy sencillo y sobre todo que implica mucha práctica, estar practicando constantemente para que puedas obtener el resultado que estás esperando. Y en lo que nosotros estamos esperando a que seque el pegamento de las pestañas, lo que yo hago es pasar otra capa por las pestañitas de abajo para que no perdamos tiempo y también vayan quedando de manera uniforme las pestañas inferiores. Este punto del rímel en las pestañas de abajo es opcional, hay gente a la que no le gusta hacer esto, pero a mí en particular si me gusta entonces por eso es que yo lo hago. Aprovecho este punto para pasar un poquitito de rímel por las pestañas para que como les decía como que se mezclen las dos pestañas, las mías y las postizas y ya nada más esperamos a que seque por completo. Y bueno chicas, ¿cómo ven? Este es el resultado de las pestañas, a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Pues eso es todo lo que les quería comentar, espero que este video les haya gustado, que les sirva de algo y les voy a dejar cualquier producto que haya mencionado y los links aquí abajito en la caja de descripción del video junto con mis redes sociales que ya estuvieron apareciendo en la pantalla de este video. Así que bueno pues les agradezco mucho todo el apoyo que me dan, ya saben que las quiero mucho, 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 mucho y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente video. Mua! Bye!